Hace una hora estoy vestido Y vas eligiendo entre azul y rosa Nada te convence mientras miro Veo que tus ojos empiezan a llorar Yo sé que es muy difícil bebé Tú sin seguridades tal vez No ves lo que realmente eres Y sinceramente solo te diré Hey girl, que hermosa que hoy estás Y no paras de brillar Sé que no lo entenderás Pero te veo y siento que mi cora Se me vuelve loco y descontrola Así que, hey girl, que hermosa que hoy estás Y no paras de brillar Y no paras de brillar Bebé, no te sientas tan mal Si estás espectacular Yo sé, yo sé Yo sé que tú también Pensas lo mismo que yo Pero te cuesta aceptarlo bebé Yo sé que es muy difícil bebé Tú sin seguridades tal vez No ves lo que realmente eres Y sinceramente solo te diré Hey girl, que hermosa que hoy estás Y no paras de brillar Sé que no lo entenderás Pero te veo y siento que mi cora Se me vuelve loco y descontrola Así que, hey girl, que hermosa que hoy estás Y no paras de brillar Dice, dice Ahora, otra más Va a ser otra más Pero me asenté un poco de... Ahora más ¡Gracias!